Impuesto para el vehículo de motor 2016 me reconocí como Gis Númbria Auto 2016 Me quiero agradecer también el paciente que estaba teniendo para guardar un par de días en conferencias de prensa aquí estaba planeando para tomar lugar más para mí pero debí una preparación interna con el departamento de impuestos me estrellas, sí, sorry y no se llame el T.A.W. Me voy a comenzar para explicar un rato arriba de la tarifa de belastación para el año 2016 de manera que me quiero el público en general lo sé, con toda la intención de en primer instante pagar el belastación en el prensa de gasolina pero eso no sigue más para el año 2016 y tarifa de belastación para lo que trata el número de auto te queda el mismo costo no te va a tener cambio de ese y cliente que está acostumado a pagar por ejemplo, 300 florín para luna no te queda pagar 300 florín para luna es no te paga 600 para año te queda pagar 600 para año y ese no tiene cambio de ese entonces el cliente que se porta seguro que el belastación que no te va a pagar durante año para año en el pasado está quedando el mismo costo para año 2016 también para lo que trata el plato de número de nuevo, de manera que está acostumbrado de año anterior y el plato de número el plato de número para año 2016 para año 2015 y el plato de número y el plato de número de número de número de número y también el cliente que actualmente tiene un plato de año 2015 nos queda pedir para mantener el plato aquí en arriba del vehículo durante año 2016 también Gracias por ver el video.